y continuamos aquí en nuestro magazine hoy les traemos una actividad que se va a desarrollar dentro de unas semanas y es otra de las ediciones de dibujando por mambrilla para hablarnos de ella tenemos aquí a gorka y a isaac nos vais a comentar un poco esta actividad muy buenas para el que no lo sepa explicarnos un poco qué es dibujando por mambrilla dibujando por mambrilla es un encuentro de dibujantes en las calles de mambrilla para participar y disfrutar de no con un cuaderno y con unos instrumentos de trabajo y bueno juntarnos reírnos disfrutar no sé si me podéis explicar un poquito cómo surge dibujando por mambrilla en los inicios porque sé que hemos estado comentando antes que ha ido evolucionando a lo largo de estos años que se lleva celebrando pero cómo surge el inicio es muy curioso porque yo creo que fue gorka el que llegó a la conclusión de que había bastantes ilustradores en que partían que tenían algún nexo con él con el pueblo como mambrilla castrajón entonces dijo porque porque no montamos algo que tenga que ver con el dibujo con la ilustración y que tenga que ver a la vez con él con el pueblo ese fue el detonante que llevó a la primera edición al final fue un poco unir a una serie de gente que individualmente dibujábamos por mambrilla que poco a poco tenías noticia pues de una manera de otra pues también dibuja no sé quién también y de repente dijimos bueno pues igual podemos hacer algo en conjunto y bueno nos fuimos contactando por las redes sociales y decidimos tirarnos a esta piscina me habéis comentado un poco antes que aquí juega un papel muy fundamental el boca a boca no yo creo que sí porque bueno tanto el boca a boca de las propias redes sociales no como la gente que participa en en dibujando por mambrilla yo creo que siempre se lleva un buen gusto y entonces siempre que pueden nos recomienda o recomienda este este encuentro de mambrilla pues por la acogida que también nos da el propio pueblo la propia gente de mambrilla y bueno como disfrutamos de las de los recursos sencillos pero que tiene también mambrilla también surge un poco también como por poner un poco en valor el patrimonio que tenéis en mambrilla no si yo creo que un poco la excusa de dibujando por mambrilla es poner en valor pues todo el tanto el patrimonio del de la zona el patrimonio de mambrilla de castrejón como el el patrimonio humano también el valorar o valorizar todo ese todo ese entorno además creemos yo creo que es algo que hablamos a menudo que el dibujo seas dibujante o no seas un simple aficionado hayas dejado hace 20 o 30 años de dibujar o sea profesional dibuja siempre ayuda a comprender el entorno y yo creo que van muy de la mano y pueden funcionar muy bien esto sí para nosotros también es una manera de trabajar la mirada la mirada sobre el propio sobre el propio el pueblo sobre el propio entorno y además pues no nos permite hacer otras lecturas y ya con el tiempo igual el primer año intentamos captar todo y ahora ya pues al ver que tienen pues una trayectoria y posibilidad de hacer diferentes ediciones en años posteriores pues igual vamos centrando un poco lo que es el tema el año pasado lo centramos un poco en el agua y el vino como elementos complementarios este año hemos establecido ese diálogo entre lo que es el la iglesia y la ermita por su valor patrimonial y cultural y muchas veces no que como influyen en el en lo que es la vida cotidiana de mambrilla y a la vez de eso debemos decir que es que la ruta que nosotros proponemos es una excusa para para un poco movernos también por el pueblo el ir de un punto a otro y ver entre esos dos puntos que elementos puede haber de de humanos lo que es la vida cotidiana lo que es la arquitectura lo que es etnografía antropología se puede hacer incluso por por divertimento también también un papel que hemos comentado que juega un papel fundamental es esa interacción con la gente de la propia localidad que también eso es una manera como de convivencia y de conocer nuevas personas y que los propios dibujantes se conozcan entre ellos si en el nuestro nuestro planteamiento no hay no hay talleres no hay nadie enseñando nadie nada sino que hay mucha y además pues si lo hacemos en estas fechas ese con esa intención hombres las fechas del año en la que más gente hay residiendo en mambrilla temporal o parcialmente y bueno pues la gente yo creo que lo ha cogido también como si fuera algo propio y entonces participa y nos ayuda también a solventar a veces los problemas que podemos tener echan una mano y a la vez dibujan gente que no tiene nada que ver en su cotidianidad con el dibujo ese día está ahí gente joven gente de diferente edad y dan un poco no sentido al trabajo que nosotros hacemos una cosa que también destacar que la participación es totalmente libre no tienes que ser ni muy experto en dibujo sino simplemente que te guste dibujar y a lo largo de todos estos años con qué tipos de dibujantes habéis ido encontrando que qué dibujantes se dan cita pues ha habido desde desde todo desde según mi opinión y yo creo bueno algunos de los mejores ilustradores de españa hasta gente que podía llevar 30 40 años sin sin dibujar y que por lo que comentaba gorka de ese escenario que se crea tan transversal tan intergeneracional y tan alejado de lo que ocurre a veces en este tipo de encuentros que son muy demasiado enfocados al profesional pues es mucho más no sé sencillo que se anime entonces puedes tener desde alguien que lleva 40 años 50 años en dibujar hemos visto casos hasta gente que vive de ello y es que es difícil vivir de ello la ilustración no hombre al final los propios miembros del colectivo que hemos puesto esto en marcha no somos una muestra de la diversidad desde alguien como yo que soy un profesor de dibujo en un instituto a gente que es director de arte en una empresa de contenidos multimedia no o una ilustradora como como quizás no que son cosas que no tenían nada que ver sino que el eso de común es el el dibujo el dibujo en el cuaderno así en general y la participación de todo desde gente que empieza a dibujar prácticamente con nosotros a gente que lleva ya una carrera dilatada y y profesional vamos muy consistente ya habrá a lo largo de estas diferentes ediciones que habrán que se han ido celebrando habrá personas que ya hayan ido repitiendo no tenemos bastante gente que ha estado las dos anteriores sí y que están apuntados para la tercera han repetido y van a repetir sí luego pues hay gente que por diferentes circunstancias pues en esas eh fechas pues no puede no puede estar pero bueno eh nosotros no sé estamos bastante contentos con la participación que hemos eh tenido estos años y con la que eh ya tenemos prevista para este cómo va la la participación para este año bueno pues puede que supere las las expectativas yo creo hombre este año también eh la novedad es que hemos eh preparado un programa eh de tres días en estos tres días hemos eh incluido también actividades un poco que el año pasado hacíamos eh los años anteriores como el el taller de cuadernos lo que hacemos eh los viernes como preparativos y para ambientar pero ahí están dentro del programa y luego también hemos tenido la suerte de colaborar con la con la casa azul de de la ribera del duro una casa rural que tenemos reservada para los eh eh para quienes quieran venir de fuera a participar eh los tres días y eh a día de hoy tenemos eh prácticamente completa la la posibilidad de de alojamiento ¿no? Entonces eh eh más una serie una lista de gente que ya ha confirmado que va a venir el el sábado que es un poco el día central. Uh-huh. Y entonces yo creo que va a ser eh importante la la participación. Uh-huh. También comentabais antes que ha sido una una actividad que a lo largo de del tiempo se ha ido extendiendo también en cuanto a duración. Ahora hablamos de tres días nueve y diez de diez y once de de agosto si no me equivoco. Eso sí. Y habéis preparado eso un programa bastante completo. Sí, es, es, es algo, no sé, bueno. Ahora Gorka que es el que es el súper organizado del del grupo de tallar a todo el todo el programa, pero sí que hemos conseguido algo que que yo considero que es muy interesante. Tanto por por la extensión en días como para la con la calidad ¿no? El. Hombre. Hay. Hay, bueno, una cosa es eh yo coordino el trabajo de mucha más gente. Eso eh de monstruos como estos ¿no? Pero el contar ¿no? Con la participación de 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 tanto de Bodega Vizcarra como de Bodega Liris eh Viña Mambrilla eh que nos eh eh ofrecen la posibilidad de hacer eh eh visitas eh eh dibujables y catas eh para dibujar eh ¿no? El tener esta colaboración pues es eh es importante. Es importante pues que haya un grupo de de gente dispuesta a preparar la comida para para la gente que 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 va a participar pues porque bueno es un pueblo de noventa habitantes que no tiene una infraestructura hotelera pero tiene esa gente que se presta voluntaria y está empujándote y y diciéndote que que hay que hacerlo ¿no? Eh tenemos eh dos grupos que vienen eh a tocar eh sin voz de Nidón y señor y señora ¿no? Que bueno pues le dan ese punto eh que decimos antes un poco festivo y y y también diferente ¿no? Porque a la vez eh es un acto del 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 programa y también se convierte en un evento dibujable y además el año pasado fue una bomba ¿no? Porque en la un poco dinamizó muchísimo la presentación que hacemos al público de los dibujos porque para nosotros también es importante mostrar a la gente que igual no puede dibujar pero eh ver lo que tienen también en su pueblo o ver ¿no? Esa otra mirada que se aporta por gente de fuera a cosas que para ellos son tan cotidianas que no le dan importancia y entonces de repente ahí ¿no? Es un montón de energía positiva circulando y todo eso es lo que nos eh nos empuja ¿no? Bueno va a arriesgarnos pero bueno sabemos que es más o menos un riesgo controlado. Qué importante eso también la visión que pueden tener otros de del propio pueblo que tú con cosas cotidianas que tú te encuentras todos los días es como es una una vuelta de hoja. De hecho amigos ilustradores que han venido pues sobre todo en la segunda edición eh me comentaban me hacían fijarme en cosas que yo no me no había mirado nunca en el pueblo ¿no? Pero muchas veces como tú dices esa mirada ajena o extraña te hace a ti mismo como organizador valorar también las cosas de otra forma ¿no? Porque dibujar al final es es observar es mirar y es analizar. No además yo creo que no el trabajo que se está haciendo estos estos años y vamos a hacer este tercero en 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 Mambrilla de Castrejón un pueblo de noventa habitantes de cien por ahí anda el un poco el censo eh ¿no? Yo creo que también es extrapolable a cualquier otro punto de de la arriba del duero ¿no? Eh que tiene un montón de de valores tanto estéticos, históricos, etnográficos, eh culturales que habitualmente pasan de de desapercibidos y eh da la sensación de que nadie es capaz de sacar de ahí un un bueno un fruto ¿no? Un fruto eh aunque sea solo plástico porque por ejemplo yo este año ¿no? Eh Isaac ha hecho un un cartelazo impresionante ¿no? Y te das cuenta cómo eh ha sido capaz en 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 de de un pueblo tan tan pequeño ¿no? De sintetizar eh gráficamente ¿no? Todos esos valores que puede tener el pueblo ¿no? Estos días digo ¿no? Eh si de mí dependiera yo me fichaba a Isaac y me lo llevaba a todos a todos los pueblos porque eh ese cartel que ha hecho si fuera en un sitio mucho más eh importante en una gran ciudad ¿no? Saber sintetizar eso ¿no? Sería algo que aparecería en en un montón de sitios ¿no? Y entonces pues también eh yo creo que eh necesitamos reivindicar ese trabajo que muchas veces se hace en esos sitios pequeños y en este caso de una manera altruista para empezar ¿no? Pero sí por lo que comentas mucha colaboración tanto de los vecinos como de los propios participantes. Eso es ¿no? Y luego eh al final si eh analizáramos todas las imágenes que se han ido generando en las dos ediciones anteriores eh es que hay imágenes de una gran calidad que podrían ser eso pues utilizables o ¿no? Eh bueno con los eh debidos eh permisos y respetos y ¿no? A quienes son los creadores de de las imágenes eh hay un material eh gráfico que además sirve para que la gente se fije pues en en Mambrilla como ejemplo de de cualquier municipio de la de la comarca ¿no? Al final no es que en Mambrilla haya cosas eh espectaculares, especiales, sino que con ese trabajo eh ese trabajo de ilustradores, dibujantes ¿no? Eh pues podemos potenciar esa otra lectura, ese valorizarlo, darle un poco eh aunque solo sea cariño, pero ¿no? Eh otra manera de hacer que la gente se acerque a a estos entornos. Comentarnos un poco, desgranarnos un poco el el programa que habéis preparado para este fin de semana, para este fin de semana. Bueno, pues empezamos el viernes eh nueve nos vamos a encontrar en el centro social de Mambrilla, que es la escuela, la escuela que es el nombre del bar, que es eh pero bueno, es donde fluye un poco la la vida social de de Mambrilla, allí esperamos encontrarnos pues con la gente que va a venir para los tres días, eh con la gente que quiera apuntarse pues en ese momento, que esté por el pueblo, que y a la vez vamos a ir eh desarrollando el ya el tradicional eh taller de cuadernos eh todo con materiales reciclables eh bueno, también un pequeño juego. y posteriormente nos iremos a a Bodega Vizcarra a hacer una eh visita guiada con posibilidad de dibujar y bueno, de de conocer el mundo del vino de Mambrilla, ¿no? Y en principio eso sería el plan de las viernes. Luego el sábado ya es el día grande, ¿no? Si es el día gordo. Vaya locura ¿ a qué hora empezamos a las diez? Bueno, hemos puesto sobre las diez, ¿no? Es un poco el encuentro. Este año eh vamos a quedar directamente en eh lo que es la ballena, que es el 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 entorno del delejido ¿no? Eh porque allí, ahí al lado, está eh la ermita, eh, la castrejona, ¿no? una ermita con una arquitectura más o menos eh popular y con un entorno pues muy dibujable que con diferentes excusas hemos estado por ahí los dos años eh tendremos la posibilidad de ver el interior dibujar por dentro por fuera por delante por detrás ¿no? y estaremos ahí un par de horas que es lo habitual y nos iremos luego en procesión de dibujantes hacia la la zona de la platería donde está la la iglesia la iglesia de la Asunción ¿no? un monumento creo que a tener en cuenta ¿no? por su tipo de de arquitectura pero si además visualmente tiene una potencia fuerte también el entorno las diferentes casas que hay por ahí pues en ese trayectoria se encontraremos en lo que es eh la vida social de de Mambrilla y luego pues acabaremos eh lo más importante primero volveremos a la escuela y y pues a tomar el verbo tomar el verbo y bueno allí solemos decir simbólicamente está la el verbo máximo vamos a hacer este año en honor al máximo al dibujante que que es de allí ¿no? si no y en el noventa y siete pues eh le hicieron un homenaje y allí hay una placa y entonces pues bueno pues tomaremos el verbo máximo que no el más no quiere decir que vayamos a tomar eso que vayamos a dejar sin existencias al lugar y después eh iremos a la bodega de Gonzalo la bodega de Gonzalo es un es una de las bodegas típicas de eh excavadas en el suelo pues donde jose calvo también pues un vecino un no que algo que surgió espontáneamente el primer año dijo vamos a mi bodega y entonces iremos a su bodega otra vez nos invitará a vino otra vez y bueno pues eh no los visitantes podrán conocer ¿no? que en qué consiste eh en la forma tradicional de hacer vino en la ribera del duelo y de allí pues nos iremos a comer ¿no? la comida pues bueno está organizada pero en función del número de gente pues tenemos un par de opciones puede ser en un lagar que también eh han vuelto a poner a a nuestra disposición o puede ser en eh en la casa del médico pues no hay unos locales eh municipales que que bueno pues podemos acoger a más gente y desde allí a otra bodega a Viña Mambrilla ¿no? que entra de las bodegas eh digamos profesionales o importantes de o modernas que tiene el municipio y volveremos pues a otra cata dibujada el año pasado ya debutamos allí eh y salió bastante bien y entonces pues bueno eh será un espacio ¿no? pues para poder dibujar para escuchar las explicaciones que que nos ven probar el vino eh y de allí pues volveremos a la escuela a la puesta en y al concierto doble que tenemos este año señor y señora y sin voz ni don sí dos grupos eh bueno sin voz ni don el año pasado fue un exitazo un exitazo ¿no? la gente yo creo que muy involucrada involucrada y y expectante ¿no? antes de empezar este año pues bueno igual ya ya sabe un poco ya conoce un poco lo que ofrece pero tenemos la sorpresa de señor y señora un dúo muy bueno de de Valladolid y de ahí pues bueno eh suponemos que habrá que cenar algo improvisaremos algo en en las bodegas y si todo va bien ¿no? siguiendo las eh costumbres eh mambrilleras pues por la noche nos iremos a fiestas de balcabado oye como broche un una idea fantástica ¿y para el domingo? pues el domingo eh está un poco más abierto el programa lo hemos titulado eh eh encuentro de no me acuerdo eh de restos o sea un poco de la gente que que estemos eh por allí porque sabemos pues claro va a haber gente que va a ir el sábado pero igual no va a estar el domingo pero vamos a contar con todo ese grupo de gente que va a estar los tres días más eh gente del pueblo que quiera venir ¿no? ahí está un poco más abierto y bueno tenemos eh varias opciones ¿no? depende de va a estar un poco en función del del número de gente ¿no? podemos acercarnos al río podemos eh hacer cosas que igual es más complicado con con una avalancha de gente ¿no? ese es el dibujo de resaca ya un poco de los pareientes que se hayan quedado, pues. Para pasar la 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 bueno los dibujantes es gente que aguanta bastante eh siempre cuando pueda dibujar y y bueno pues eh luego eh volveremos a encontrarnos en en la escuela ¿no? porque es eso el eh eh eso es otro de los puntos al giros, ¿no? El domingo al mediodía, ¿no? Donde está la gente, donde nos encontramos y, bueno, un poco de área más por finalizado el el encuentro, aunque es posible que eso continúe, pues hasta que cada uno vaya, ¿no? Desfilando hacia su lugar de origen. Y además, ¿no? Aunque el programa es extenso, luego cada persona puede decidir, ¿no? ¿Qué ritmo sigue? A que se apunta, que no, ¿no? Porque hay gente que que empieza antes, ¿no? El año pasado hubo gente que ya a las nueve de la mañana o antes ya estaba dibujando en la parte alta del pueblo porque tiene unas vistas impresionantes, el balcón del Duero, ¿no? La luz esa de la mañana, ¿no? Eso es lo que es nuestra propuesta, pero luego obligatorio. No hay nada. No hay nada, ¿no? Cada uno pues que dibuje y luego sí que nos interesa o hacemos hincapié en que luego os enseñe la puesta en común al pueblo. Eso sí. Bueno, un programa muy completo el que habéis preparado para este año. Ya como ya de últimas os dejo que mandéis un un mensaje de de llamamiento para ese dibujando por mambría. Os dejo la cámara a vuestra exposición. ¿Es esa de ahí? Sí. No, bueno, yo creo que es, como hemos contado, es una actividad muy interesante, muy completa y es intercultural, es transversal y pone en valor tanto el tema patrimonial como el retorno al dibujo de gente que lleva sin dibujar mucho tiempo y el, no sé, la práctica placentera por parte del profesional que puede relajarse y deslegarse de sus quehaceres profesionales cotidianos. Eh animo a toda la gente que que se anime, valga la redundancia a pasar por mambría, nueve, diez y once de agosto. Sí, yo además, eh, ¿no? Quien tenga dudas, yo le invito a entrar en el blog de Margarita Cabezas, una arandina que ha participado las dos veces y ella lo define mejor que que nadie por su aspecto lúdico, participativo, divertido, eh, eh, y bueno, y quien quiera, más detalles, pues que entre también en Facebook, en Dibujando por Mambría, y ahí nosotros vamos eh animando a quien todavía tenga dudas eh que hacer en los días nueve, diez y once de agosto. Bueno, muchas gracias Gorka, Isaac, por venirnos a aplicarnos. Nosotros. Todos los entresijos de de esta nueva edición de Dibujando por Mambría y esperamos que siga siendo un éxito. Muchas gracias. Gracias a vosotros por ofrecernos esta ventana. Bueno, ustedes ya saben, los próximos nueve, diez y once de agosto, nueva edición de Dibujando por Mambría. Nosotros con esta entrevista nos despedimos, pero recuerden que volvemos con más contenidos. Muy buenas noches.